En el momento en que te encontré, estaba sola, sola con mis habladurías, mis derrotas. Sola apagaba formas que caían, también dejaba que el tiempo diga. Sola sorteaba unas cuantas trampas que aparecían, sola trataba de levantarme si me caía. Sola buscaba besos y compañía y disfrutaba mi soltería. Sola soñaba de tanto en tanto, de siempre en siempre. Sola lloraba las mismas cosas otras a veces. Sola dudaba si mi deseo se cumpliría. Sola sabía que en algún lado te encontraría. Sola sabía que en algún lado te encontraría. Sola lloraba de tanto en tanto, de siempre en siempre. Sola soñaba las mismas cosas otras a veces. Sola dejaba que me llevaran algunas olas. Sola caía en la cuenta que no quería estar sola. Lo que escuchamos recién es Sola, del dúo AI. Hoy en Nunca supe bailar, vamos a estar escuchando algunas de las canciones del dúo. AI se formó en 2011 y está integrado por Mariana Vidal y Matías Mañeres. En 2009 Mariana empezó a juguetear con la composición de algunas canciones en la terraza de su departamento, que grababa y escuchaba después en cassette. Y cuando tuvo la necesidad de hacer algo más serio quizá con respecto a eso, participó en un curso de composición en donde conoció a Matías. Más adelante con él empezaron a trabajar en esas canciones de Mariana ya siendo pareja. editaron el primer disco de AI en 2012 y en 2016 el segundo llamado 2. AI que es un nombre que elegí porque me gusta su poder, su carácter sintético, la dualidad que tiene en poder expresar un sentimiento más romántico, pongámosle, y también es una expresión de dolor. Entonces, bueno, me gustaba ahí esa dualidad. mañana, lunes, otra semana, mañana, 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 la luna es nuevamente. Nuevamente nueva. Mañana. Mañana. Primer día de enero y del año. Mañana. 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 Nuevo ciclo. Primer peldaño. Mañana. 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 Decido. Puedo dejarlo mañana, lo que hoy no puedo, lo que hoy no haré. Mañana, seré lo que pueda, mañana, pues dejaré para mañana, lo que hoy no podré hacer. Mañana, pondré otra actitud y carácter, mañana, mañana, cumpliré mis sueños dormidos, mañana, mañana, haré de mi vida una fiesta. Mañana, mañana, dejaré hábitos que me molestan, mañana, mañana, me voy a llamar de Mariana. Mañana, mañana, tendré otro nombre, mañana, seré otra mujer, mañana, seré la de Félix. Mañana, voy a surgir de las cenizas, mañana, voy a renacer. Mañana, decido empezar, mañana, prometo dejar, mañana, lo que hoy no puedo, lo que hoy no haré. Mañana, seré la que quiera, mañana, lo que hoy no puedo, lo que hoy no puedo, lo que hoy no puedo, lo que hoy no puedo. en esas sesiones en la terraza que tiene un video excelente además que lo pueden buscar y ahora ya nos va a contar un poco hablando por los dos también por Matías un poco como trabajan en términos generales yo propongo la letra la melodía y una armonía ahí básica y ahí Mati empieza a componer o sea que la composición es compartida cuando termino una letra cuando tengo una canción lista cuando está lista mi parte se la muestro y si hay algo que le parece que hay que corregir me lo dice y en el espacio para hacerlo a ver cada cual no cual defiende su área somos dos testarudos y defendemos pero también generamos el espacio para que el otro opine y respetamos la opinión la opinión del otro así que los dos metemos mano en todo y el corte final en cada área también es una decisión compartida y el corte final La copa que tenía cuando me dijiste adiós Me recuerdo tan patente, ay como si fuera hoy Pantaloncito rojo, finito el cinturón Musculosita rosada de hilo saquito Haciendo fuego y bordado, florcita roja o bordo Los tacones colorados, pelito bien arreglado Labios carmín pintados Te esperaba en punta blanco para salir a cenar Y volver los dos puntitos y en la camita jugar Pobre tonta no sabía que me ibas a dejar Que lágrimas brotarían de mis ojos, que un dolor nacería Que mi pecho, mi alma, mi corazón Que solita quedaría, que la muerte sentiría Agonizando de amor Esa ropa que tenía cuando me dijiste adiós Ahora mismo está colgada en mi mente junto a vos Mas si pienso en tu apariencia, esa noche es de dolor Solo recuerdo tus ojos tan tristes Y tu mirada diciendo en silencio Hoy mismo me iré de vos Y todo lo que vivimos Lo guardo en mi pasado Mas hoy yo te digo adiós Hoy, hoy te digo adiós Esa ropa que llevaba Hoy, hoy te digo adiós No me guardo en mi piel Hoy, hoy te digo adiós Hoy, hoy, hoy te digo adiós Hoy, hoy te digo adiós Hoy, hoy te digo adiós Hoy, hoy, hoy te digo adiós Hoy, hoy te digo adiós Hoy, hoy te digo adiós Cuando en alguna situación tienen que Enunciar cómo se definen Como dúo o lo que hacen Ahí recurre a la Nomenclatura de Folk femenino mutante Lo de Folk femenino mutante Surge ante la necesidad Bastante constante De que uno defina un poco, ¿no? El género, lo que uno hace Bueno, si bien es algo Que nos cuesta hacer O que no nos gusta demasiado Encontrar ahí como un casillero En el que entre lo que hacemos Encontramos este, esta manera De definir lo que nos pareció Simpática y bastante representativa Si bien a veces yo pienso Femenino En realidad esto Somos un componente masculino Y un componente femenino En el dúo Cada cual con sus componentes Femeninos y masculinos Dentro suyo Pero bueno, hay algo quizás Más femenino En la poética Y mutante Porque somos mutantes Porque vamos dando lo que hacemos Te ve lo que siento De un tiempo a esta parte Es una despedida Una diosa, una parte Que parte de mi vida Y ahora, punto y aparte Parte de lo que siento Es parte de lo que parte Corazones descocidos Ya fueron remendados Ya que el amor me siente Y el fruto más deseado Por allá es de compartir Un hogar arreglado Por allá es de dejar partir Por otra parte Siento Que difícil Es soltarte Pasar Tan inmenso Lleno de tantas partes En la que queda algo de mí De mí queda una parte Parte de lo que siento Es parte de lo que siento Es parte de lo que parte Parte de lo que siento Es parte de lo que parte Parte de lo que siento Es parte de lo que parte Que me parte Y que me parte Es parte de lo que parte Ahora ya he de compartir tu parte con mi parte Te espero en la sala de espera mientras vos besas a tu doctor Ese que está dentro tuyo y es tu único sanador Aunque sientas miedo entra confiando que él te sabrá curar Voy a acompañarte desde acá pero no te puedo salvar La vida es un sube y baja en el que no dejamos de jugar Uno sube y otro baja ni el equilibrio tal vez lo encontrás La vida es un laberinto en el que a veces yo me perdí Pero si no lo recuerdo a la larga siempre salí Y mientras yo te espero acá aprovecho para trabajar Hay una larga lista de cosas que tengo que mejorar Así que no te preocupes que yo me voy a entretener Y mientras un poco sufrirás a mi algo me va a doler La vida es un sube y baja en el que no dejamos de jugar Uno sube en otro baja ni el equilibrio tal vez lo encontrás La vida es un laberinto en el que a veces yo me perdí Pero si no lo recuerdo a la larga siempre salí La vida es un laberinto en el que a veces yo me voy a entretener La vida es un laberinto en el que a veces yo me voy a entretener Que recién pasaron Parte y Sub y Baja Dos canciones del primer disco Y ahora sí en subterráneo Ya del disco dos Cuando el contexto familiar de los Vidal Mañeres era bien diferente Soñé que un día en día de hoy Y eran dos Tanto que había en el espacio interior Grande el silencio Clara la voz Nadie corría en busca de una ilusión No se trepaba para alcanzar el sol No lo sabían El tiempo es todo Tan sueltos Tan confiados Ya no éramos Los desintegrados Quiero despertar y ver con mis ojos que lo que soñé ayer no fue tan extraño Dame un poco de valor Ayúdame a ver lo que está de más y hace daño Quiero al despertar creer con certeza que somos libres de vivir sin engaños Dame un poco de tu amor Ayúdame a ser Quiero al despertar y ver con mis ojos que lo que soñé ayer no fue tan extraño Quiero al despertar como soltar Ya no importaba el tonto afán de gustar Clara la risa Soñé que había tiempo para perder y nadie perdía su vida por poder No solo el tiempo que lo que soñé ayer no fue tan extraño No solo el instante y verlo caer No solo el tiempo que lo que soñé ayer no fue tan extraño Quiero al despertar creer con certeza que somos libres de vivir sin engaños Dame un poco de tu amor Ayúdame a ser Que tú me servimos todo Si no te aclaro Música Quiero al despertar creer con mis ojos que lo que soñé ayer no sé que nos llevan un sueño a los traños, damos un poco de valor, ayudando a ver todo lo que está de más que hacer daño. Quiero despertarte, con certeza que no soy parte divina, sin engaños, damos un poco de amor, ayudando a hacer todo lo que está de más que hacer daño. En el primer disco, excepto dos canciones, que fueron Mar, que la escribí cuando estaba embarazada de Simón, y como en casa, cuando ya había nacido Simón, el resto de las canciones fueron escritas en otra vida, en otra vida mía, en otra etapa de mi vida, previo a la maternidad y a compartir mi vida en familia. O sea que creo que no hay manera de que todo lo que vino no haya marcado una diferencia en las composiciones. También del disco 2, que a diferencia del primero, fue grabado con una formación en cuarteto, con bajo, contrabajo y batería, vamos a escuchar ahora A veces, tomada directamente de ese disco, y sobra, pero en una versión en dúo, posterior al disco. La Tierra Tan ignorante de lo que vendría, un día nos encontramos sin vernos, tiempo después, vislumbrarías algo de lo que nos traería el viento. En una brava lucha entraría para poder abrirme tus sueños Y en el preciso momento en el que desperté y vi que estabas adentro Después nací con la tienda y cuando el agua bajó cambió el cuento Éramos tres, otra era nuestra vida y nos dejamos mover A veces me pierdo y no encuentro el centro A veces me olvido de mi soledad A veces me olvido de dar lo que pido A veces me olvido de tu soledad Tanta ansiedad que a veces no podemos sentir lo que piden los cuerpos Tanta estructura caída, tanto caminar para encontrar el templo Maldita culpa que nos puede hacer prisioneros en el paraíso Váyamosla desnudando y no podrá cumplir con lo que siempre quiso Agradecer no bajar la pena si nos paramos disfrutando el juego Abre los ojos y lo que verás no es más que lo que un día deseo A veces me pierdo y no encuentro el centro A veces me olvido de dar lo que pido A veces me pierdo y no encuentro el centro A veces me pierdo y no encuentro el centro A veces me pierdo y no encuentro el centro A veces me olvido de mi soledad A veces me olvido, pero lo que pido A veces me olvido de tu soledad Siempre hay un poco de más, un tanto de saturación Algo que sobra, algo que huele agatado Una estantería llena de objetos no identificados Hoy decidí reciclar, hoy me ayudaste a limpiar Algo que viene de un infinito pasado Hoy intentamos no ser mal acostumbrados Lo que no estás dejando ir A otro ya le pertenece No resistas a que se transforme Ese espacio turbio que ruinas parece Siempre hay que dejar afuera un poco De lo que está aferrado Duele tan solo, imagina lo alejado Una canción perfectamente no cabe en el disco indicado Por el medio puede que engañen los extremos Se ve más claro, menos o más Todos acumulamos Lo que no sirve en cajones que están cerrados Yalala, 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 lo que no estás dejando ir Yalala, yalala, a otro ya le pertenece Yalala, yalala, no resistas a que se transforme Ese espacio turbio que ruinas parece Yalala, yalala, lo que no estás dejando ir Yalala, yalala, a otro ya le pertenece Yalala, yalala, no resistas a que se transforme Ese espacio turbio que ruinas parece Si bien la mutación a dúo fue circunstancial En realidad cotidiana Y yo creo que ese cambio Con las limitaciones que conlleva Ese cambio Porque obviamente que hay posibilidades Que te da tocar en banda Que son muy diferentes Creo que le vino muy bien a las canciones También en algún momento nos dan ganas de hacer De versionar Nuestras canciones en piano Ahora que tenemos un piano en casa Nos dan ganas de hacer en algún momento Algún disco con versiones hechas en piano Ahora vamos con Doberman Y esta noche Que es una canción nueva en realidad Y esta versión está tomada De uno de los últimos recitales de EI En marzo de este año Después Uno de los últimos Y uno de los primeros de este año Porque bueno Fue después de mucho tiempo de no tocar Por las restricciones Relacionadas con el COVID Y demás Y después Tenemos unas palabras de Mariana Con respecto a estas dos canciones Y que tienen que ver un poco con Los posibles próximos pasos del dúo Hay en el cielo una señal Ya no hay más Ya no hay tiempo Todo me lo voy a llevar Lo que odio Lo que quiero Te perseguí Cumplí mi plan Que ahora Sé Sangre Contento Nada Nos puede separar Ni los vivos Ni los muertos Quiero decirte que soy Mi crimen Mi miedo Que con el tiempo voy peor Lo bueno Quiero Algo Quiero 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 Gracias por ver el video. No hay luna, no es oro, no hay cuento, es enredarnos y ensuciar. Lo tuyo, lo mío de adentro, quiero decirte que soy mi crimen, mi miedo. Que con el tiempo voy peor, no vuelvo, vuelvo. Quiero decirte que soy mi crimen, mi miedo. Que con el tiempo voy peor, no vuelvo. Que con el tiempo voy peor, no vuelvo. Quiero decirte que soy mi crimen, mi miedo. Y eso sonido, no sé, pero me suena como, me imagino, el mar o astillero, o sea, no sé. Bueno, hemos llegado a donde se viene la última. Gracias, de verdad, muchas gracias por esta noche. Necesito aspecto nuevo y que se te mueva el suelo. Seamos malos y moda, nos tiremos un DJ al fondo. Hoy salgamos. Hoy salgamos con lo puesto, hoy hablemos solo de lo nuestro. Que alguien cuida a nuestro niño, vas a ver, no es el fin del mundo. Tocarte con manos nuevas y ser tan irresistible. Tengo besos bien volados, en mis mocas sin elustrados. Me gusta todo cuando te dejas probar, también tu lado incorrecto. A mí no hay tiempo que me pueda mejorar, porque yo tengo el mundo adentro. Me gusta todo cuando te dejas probar, también tu lado incorrecto. Adentro, 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 adentro. Bailar hasta deshacernos que los perros coman nuestros huesos. Olvidarnos los deberes, las rutinas, musos y quehaceres. Que descansen las palabras y que digan las miradas. Saltan sin paracaídas las ideas aburridas, esta noche. Me gusta todo cuando te dejas probar, también tu lado incorrecto. A mí no hay tiempo que me pueda mejorar, porque yo tengo el mundo adentro. Adentro, adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro, 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 adentro. 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 En sus recitales suele hacer un gran cover de un gran tema de rock nacional, no tenemos una grabación de ese cover, pero vamos a pasar a la versión original. El cover lo empezamos a hacer en la primera vez que presentamos nuestro disco en Mar del Plata, nuestro primer disco. Y ahí es como nuestro cover, a partir de ahí fue nuestro cover así de cabecera. A mí me divierte mucho, no recuerdo cómo surgió la idea, la verdad, no recuerdo, es una canción que nos gusta a los dos, pero si la seguimos haciendo es porque yo sigo insistiendo. Me genera una sensación de alegría parecida, de empoderamiento, como si cantar una canción de Gilda, por ejemplo. Todo eso fuiste, te lo perdiste. Pero con el plus el rock and roll, me conecta con mi niña interna. Yo tengo muchas ganas de grabarla hace mucho, no sé si la voy a convencer a Matías Mañérez, pero el deseo de grabarla está. Bajas relaciones, bajas instituciones, podría comenzar mejor. Te dedico una de amor, teублиco no, el deero altísimo y nada horror, violencia su vestido, promenio esta vestida, testigo en algo que malazo. Tampoco me arrepiento y digo que lo siento, son romances a la niña varilla. ¡Oh! 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 Descansa de esta vida, no quiero salir a de este mar ¡No amarte! Poco a lo que digas, solo quiero olvidar de este mar ¡No amarte! ¡Viva! ¡No amarte! ¡No amarte! ¡No amarte! ¡No amarte! Bye bye nena, como esto es una pena No sentimos tu emoción ni la mía Ahora me recuso, lo más escandaloso Y el vacío directamente es el frío Y mi amorosa, me dice cada cosa Que es muy corto, si imagínate el costo Un mal es detenido, un fuego retorcido Que ganamos y perdimos los dos Gracias a esta vida, no quiero salir a este mar Romance, por todo lo que digas Solo quiero olvidar este mar Romance, sí, romance Mar, romance Big, romance Mar, romance Big, romance Mar, romance Bueno, el tema es mal romance Y la banda riff, una de las bandas de papo Lo que viene ahora también es un cover Pero este no lo habían tocado nunca Los I Lo grabaron especialmente como una sorpresa para mí Así que lo comparto De Gabo Farro Un eco, un gesto, una señal Que es el otoño donde sucederá en el color En el aire, en la hoja, en la caída Hoy nada puedo recordar Apenas puedo caminar Era un pie detrás del otro Pero era encima una canción Un eco, un gesto, una señal Ay, ya no sé Ya no sé qué fue cierto Que mentira Algo pasó Que lo olvidé Que veo al recuerdo Y que lo siento Como a un resucitado Entre los muertos No sé Por qué Ya lo olvidé No, no importa No importa que olvidé Solo lo olvido Siempre luché por recordar Ay, pero hoy qué buen regalo es olvidar Un sobre abierto, un escalón Hay cosas que prefiero no ligar Como una cuerda y un puñal Hoy siento que me protege el olvidar Duermo diez horas Duermo diez más Y al despertar ¿Qué importa si es de noche o en el día? Las cosas tienen tanta paz Que me olvido de respirar Y este ahogo trae algo familiar No voy a hundirme No quiero entrar No voy a averiguar Si algo ha pasado Paso o pasará En el recuerdo se guarda Una canción que es en plural Pero el olvido canta en singular No sé por qué Ya lo olvidé No, no importa que olvidé Solo lo olvido Siempre luché por recordar Ay, pero hoy qué buen regalo es olvidar Un sobre abierto, un escalón Hay cosas que prefiero no ligar Como una cuerda y un puñal Hoy siento que me protege el olvidar En 2020 Ahí le puso música incidental Y una canción Al corto Federica De María Dondero Que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Vamos a escuchar a Mariana Hablando un poco de ese trabajo Y después vamos a escuchar la canción Que se llama Volver Bueno, lo del cortometraje El cortometraje fue una propuesta de María Dondero La directora Que como venía trabajando con un equipo Este, netamente femenino Le interesaba que la composición De la música incidental Fuera de una mujer A mí me pareció muy atractiva Y muy desafiante la propuesta Pero tampoco me animaba a hacerlo sola Así que le propuse hacerlo con Mati Y bueno, primero Traté de imaginar Qué era lo que pedían esas escenas musicalmente Lo primero que me parecía Fue esa base de bombo Y sobre esa base Bueno Todo lo que se iba superponiendo Y sobre esa idea Mati fue improvisando Y en una noche La música ya estaba Ya estaba lista Después me surgió la idea De realidad Me parecía que una canción Que yo había compuesto Hace un tiempo Pero sobre la cual No habíamos trabajado Me parecía que encajaba muy bien En los títulos finales del corto Entonces se lo propuse a María Y a María le pareció lo mismo Entonces también hicimos Una versión express Medio punk De una canción Que ahora Quizás sea la primera canción Que grabemos para el próximo disco En una versión muy diferente Pero bueno El corto no ha sido también La posibilidad De finalmente Trabajar sobre esa canción ¿Qué ha alto? Trabajar sobre esa canción ¿Qué ha alto? Trabajar sobre esa canción ¿Qué ha alto? Trabajar en una canción ¡No haral de la canción Volver al centro de este bosque y que lo espeso me deje entrar Volver a ver el sol desde tan lejos, solo un recuerdo desde la oscuridad Volver a mirar lo que está viejo, eso que nunca se va a arreglar Volver a estar fría y brillante, poblar de cerrojos este portán Volver a mirar mis vanidades, abrirle paso a la soledad Volver a hallar lo que me pasa, eso que nunca sabré nombrar Volver a dibujar los mapas, volver a nadar solo en el mar Volver a sumar los precipicios, volver a verte, volver a entrar Volver a morar de nuevo en casa y descubrir esta humedad Se mueve el pecho, se abre el suelo, las cosas fuera de su lugar Volver a enfrentar la boca en negro, sin ver el brote que nacerá Volver al fondo de los días, volver diez mil vidas atrás Volver a ver en los espejos, otros reflejos se ven detrás Volver a dibujar los mapas, volver a nadar solo en el mar Volver a asomarme al precipicio, volver a verte, volver a entrar Volver a verte, volver a entrar Volver a verte, volver a entrar Volver a verte Volver a verte, volver a entrar 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 Volver a verte Volver a verte Volver a verte Volver a verte Y en Bandcamp van a encontrar los dos discos para escuchar. Gracias a Jessica una vez más por el armado, por la paciencia. Sigo recomendando su programa, Porque mi nombre no soy yo, que va los lunes a las 7. Y gracias a Mariana Robito también que nos hace todas las semanas los bellos Flyer. Y ahora nos vamos con una última canción de Ay, que se llama Vamos. Vamos a bailar afuera y que el viento vuele el lamento. Vamos a echar raíces que encontramos el rincón perfecto. Vamos a lavarnos los odios en el mar, en el mar, en el mar. Vamos a dejar ardiendo todo lo que ya no es vida. Vamos a dejar que el aire nos mueva de abajo arriba. Vamos a echar un poco el cuerpo que la tierra nos sostiene. Vamos a lavarnos las dudas en el mar, en el mar. El agua aclara las ganas, el aire mece los duelos, el fuego vuela las formas, la tierra te arraiga al cielo. Vamos a bailar afuera y que el viento vuele el lamento. Vamos a echar raíces que encontramos el rincón perfecto. Vamos a lavarnos los odios en el mar, en el mar, en el mar. En el mar, en el mar, en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!